Soy el inspector Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Di tu nombre completo. John Gray, dime por qué estás aquí. ¿Por qué lo hice? Lo reprime. Obviamente los recuerdos están ahí detrás de alguna puerta de la que no es tan difícil encontrar la llave para liberarlos y provocar una regresión. Es muy importante que nos cuentes todo. Me matarán. Nadie va a hacerte daño nunca más. Despeja tu mente. Dinos lo que ves. Oí que llamaban a mi puerta. Había una anciana. Se dirigían al taller de mi padre. Podía oír cánticos. Vestían túnicas. Era una misa negra. Lo matarán a usted también. Un informe del FBI. Esto podría ser muy gordo, Bruce. Creo que estaban siguiéndome. Tienes la menor idea de a qué nos enfrentamos. Tengo el presentimiento de que esto forma parte de algo más... ...grande. Hola. ¿Quién es? Deja de rezar y dame nombres. Es que no te acuerdas. Dejadme ver vuestras caras. Intento buscar la verdad. ¡Es mentira! Esto no puede ser real. Claro que no es real.